Retomo la lectura de esta quinta añada del libro tercero en catorce. ¿Señor de la lectura de esta quinta añada del libro tercero en catorce? ¿Señor de la lectura de esta quinta añada del libro tercero en catorce? ¿Señor de la lectura de esta quinta añada del libro tercero en catorce? ¿Señor de la lectura de esta quinta añada del libro tercero en catorce? ¿Señor de la lectura de esta quinta añada del libro tercero? ¿Señor de la lectura de esta quinta añada del libro tercero en catorce? ¿Señor de la lectura de esta quinta añada del libro tercero en catorce? ¿Señor de la lectura de esta quinta añada del libro tercero en catorce? ¿Señor de la lectura de esta quinta añada del libro tercero en catorce? ¿Señor de la lectura de esta quinta añada del libro tercero en catorce? ¿Señor de la lectura de esta quinta añada del libro tercero en catorce? ¿Señor de la lectura de esta quinta añada del libro tercero en catorce? ¿Señor de la lectura? eipen oion ec potos ten ex jautu perilampsin pos de pola het auton gemeleto hex hekeinu hekeinoi he un met auton udege belkion tigar han tu genos belkion he pekeina holos keiron hara tuto de gestin en de estero ti un jende esteron tu genos he tomen gen pola hara he peemenon de homos tu genos en hara pola pangar tome gen toi gen soisdetai kai gestin hoper gesti tutoi mengar gen genomenon kan hek polon gei uto gestihon eipoitis auto kan hekaston hekei legein pis ho gesti toi gen hekaston auton inai legei kaito auto he de tome polaje con gen gen auto i gede u metusia i genos gen al auto gen u kat halum al hoti tuto par upos kai ta jala tamen toi gen gus ta detoi polo e peide tomet auto kai hotimet auto delon poiei toi to pletos auto gen pantaku inai tajar tajar pletos galen jarken jarkegar gen jontos kai haletos gen tode meta jarken jode pos epibrisantos tu gen os pantamete con tu gen kai hoti un autu pantak jaukai gen tina hun pantak johon jarke jake ino posde jake ino jarke ton panton hara hoti auta soizde i gen jekaston auton poiesasa inai kai hoti upeste sen auta posde jatoi protelon jake in auta aljeire ta i hoti pletos utos gestai aljarau jake ino josme jake crimena taden toy deuteroy jake e kritum toy logoy jenergei agar jede todet dun a mis panton jala tis hot tropos tes dunameos ugar jose jule duname legetai hotideketai paskeigar altos jantitetan menos toy poie in pos un poie hijame jake ugar jose tuke med gentu metteis jo poiese poiese jomus gale cheire the men un hotide jeti jetu jenos jalo deipar jautom jalo dejon uc jen tutogar jen jakeino jdeme jen duode hanan que jede kai pletos inai kai garjeteron kai tauton jede kai poion kaitajala kai jotimende me jento hekeinun dedekmenon han eie jotide pletos kai pletos toyuton hoyon jento imet jautut teoreta i aporesay haxion kai he hanan que detumet autu heti es detetea hekton kai decaton jotimenunde iti inai tometato proton alanku heiretai kai jolos joti dunamis esti kai jamekanos dunamis kai tutu joti hekton halon japanton pistoteon joti meden esti medetton eskaton jome dunamin esto genan jakei jakeinadenun lekteon jos jpeide jentois genomenois uc jesti prosto jano ala prosto kato korein kai malon espletos ienai kai jakej jakeke jakaston jablustera jakeg jauta kosmontoin un to poiesan jai Tetton uc han eie kosmos jai Tetos auto alanus kai kosmos noetos Caito pro tutu toinun to genesan auto utenus utekosmos noetos, haplusteron denu kai haplusteron kosmu noetu. Ugar ek polu polu, jalatopolu tutu hex u polu. Egar kai autopolu, uc jarche tutu, al jalopro tutu sustenai un dei es genjontos pantos pletus hexo kai haplotetos gestinusun e perjontos haplun. Hala pos to genomenon ex autulogus polus kai pas, tode jen delonoti u logos. Hedemet tuto jen pos un uc hec logulogus. Kai pos to jagatoi des ex jagatu, pigar he kon he autu jagatoi des legetai, ar he kon tokatata auta kai hos autos. Kai tita auta pros jagaton, togar hos autos ez detumenjon ton jagaton. E protelon hekeino, ume hexistastai desei, joti jagaton. E deme, beltion hapostenai. Ar un to ez den hos autos, menon ta jepitutu hekusios. E un jagapeton tutoito ez den, delon joti uden ez detei. E oiketoi nun diatuto tojos autos, joti jarkei ta paronta. Jalapanton jede paronton tutoi, jagapeton to ez den, kai de uto paronton, uc hos halon jonton autu. Hede pasa ez do e tutoi, kai ez do e genarges, kai teleia pasa gen tutoi suke kai pasnus, kai uden autoi ute ez do es utenu hapostatei. Jautarkes un e autoi, kai uden ez detei. Hede meden ez detei, hekei jen e autoi jo ez deti zinjan, heme paren. Hekei un jen e autoi tojagaton, he tojuton hon, jode ez do e, kai nun heipomen, hejaloti zunbebekos tutois. Al he tuto tojagaton, uenjan eie hepekeina tuton. Hede gestin hekeino, delonoti ez do e pros hekeino tutoi, hexen mene hekeinu, kai ten juposta sin hecusa ex hekeinu, kai pros hekeino ez doza. Hekeinogar aute jarke. Deito inun hekeino ez do es inai creison kainu. Uto gar, hepi strepsei pros hekeino, kai ten ez doen, ten jen autoi, mime ma ti tu jen hekeinoi jontos, kato tuto ez dei, kai ton nun ton jen tutoi, mime ma ti tu jen hepekeinoi jontos, joti depote gesti tuto. Hebdomon kai degaton. Ti un gesti creitones do es, en pronestatu, kai haptaistu, kai hanamartetu, kai nu pantaje contos, kai ez do es pases, kai nu pantos, ean un legomen, topoiesan tauta, kai pos poiesan, kai mepanei ti creiton, uk hapeisin ho logismos ep halo, hala estese tai autu. Hala dei hanabenai dia ge hala pola, kai hoti tutoi to autarkes, ek panton hexo gestin. Hekaston de auton delo noti jendees. Kai hoti hekaston tu autu jenos, meteilepe kai metekei tu autu jenos, uk auto jen. Ti un tou metekei, ho poiei auto kai inai kai homu tapanta? Al he poiei hekaston inai kai tei jenos, palusiai autarkes, topletos autu kai autos, delo noti poietikon jusias, kai autarkeias, hekeino autu, uk hon jusiam, al hepekeina tautes, kai hepekeina autarkeias. Harkei un tauta legontas japanlactenai? Jejeti jesuke hodinei kai malon. Isos un kreauten jede genesai, haixasan pros jauto pleroteisan hodinon. Umen jala palin jepaisteon jepotentina proston odina jepoiden jeroimen. Takade kai ecton jede lectenton jepolakis tis jepaidoi genoito. Tis un jospelkainei jepoidee jalee, jepiteusa garpacitois jaletesi, kai xon metekomen jaletos homos jeppeugei, jetis buloito jepeiin kai dianoetenae, e perperdei ten dianoian, jinati eipei jalo kai xalol labein, utogar kai diexodos. Hende pante japloi diexodos tis jestin, al harkeikan noeros jepapsastai. Jepapsamen onde jote jepaptetai, pante meden mete dunastai mete eskolenjagein legein, justeronde periautu sunlogis destai. Tote de kre, geora kenai, piste uvein, jotan jesuke, exaipmes, pos labei. Tutogar, tutotopos, parhautukai jautos, jatote kre, nomisdein pareinai, jotan josperteos halos, jotan jeshoikon, kaluntos chinos jelton potisei. Jemet jelton, uk jepotisen, utotoi kai suke, japotistos jateos jakeinu. Potisteis ha de jakei, josedetei, kai tutotototelos, taletinon sukei, jepapsastai potos jakeinu, kai jautoi auto teasastai, uk jalo poti, al jauto, dihukai jolai. Di ugar jepotiste, tutogestin, jodei teasastai. Udegar jelion diapotos jalu, poshan un tutogenoito, japelé panta. Bueno, ahí termina el libro tercero de esta quinta añada. Listo, seguimos después.